Ski GAAGAGA Pharaon 2 Blay's Real Music Studio Barcelona–Birbau Ébola Ébola Skeu ¡SKAY! The Pop Dantin, The Hold Dantin, The Hold Dantin, The Hold Dantin Moanecuato pero vivo en Barna, ¿cuántos años hace que mi nombre suena? Subo y bajo, parece que vivo en el AVE, mucho trabajo Cuatro veces al mes y así todo el año, ¡SKAY! Sigo oliendo a nuevo, ¡SKAY! Valencia, Madrid, San Sebastián, Zaragoza, Bilbao, Monayí ¡SKAY! Mírame esto y que no paro, quince años y no he estado en paro De bolo en bolo, no hay dinero, no me muevo, estoy viviendo del juego Es de Malabo, no mola en bata, es de bata, Malabo no respeta Vives en Niji, no suenas fuera, vives fuera en Niji, tu rollo no llega Eso no va conmigo, no va conmigo, eso no va conmigo, eso no va conmigo, no va conmigo Peto en todos los lados, nadie es profeta en su tierra No generalices esa ley, no se me aplica Del interior hasta bata, leyenda viva, escucha la calle cuando habla Un sueño hecho realidad, sé que chavales quieren ser de mayor de edad Soy mi propio movimiento, rey de Malabo Es conformarse con poco, cuando tú vas yo ya vuelvo Once años en la cima, solito me aburo Inspiro, respeto y orgullo, las que me aplauden lo hacen con las nalgas Nasa we the whole dan thin That's all with the hold that thin That's all with the pop that thin Nassau with the pop dan thin Nassau with the chop dan thin Nassau with the chop dan thin Nassau with the boss dan thin Nassau with the boss dan thin With the chop dan thin With the chop dan thin With the chop dan thin With the pop dan thin With the pop dan thin With the pop dan thin With the whole dan thin With the whole dan thin With the whole dan thin Es de Malabo, no mola en bata, es de bata Malabo no respeta Vives en NG, no suenas fuera, vives fuera en NG, tu rollo no llega Eso no va conmigo, no va conmigo, eso no va conmigo Eso no va conmigo, no va conmigo, pedo en todos los lados Es bola, es bola, es bola, es bola Gracias por ver el video